Angel Body Shaper 407-682-6744 o visítenos ya a nuestro website www.angelbodyshaper.com www.angelbodyshaper.com Ahora déjeme contarle más acerca de este espectacular producto Angel Body Shaper. Ahora estamos con el representante autorizado de Angel Body Shaper, Sean Ramírez. ¿Cómo estás John? Hola Ingrid, estoy muy bien, gracias y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Por favor, ¿qué es el Angel Body Shaper? Este es un producto que está revolucionando el mercado de la remodelación, de formar tu figura y bueno aquí lo tenemos, ustedes van a tener la oportunidad de tenerlo también, lo van a probar, lo van a poder mirar sus resultados. John, por favor dime, ¿de qué material está constituido? Este es un material de Power Net, de alto control, además de la compresión que ejerce, el control que ejerce, vemos que tiene unas varillas, por supuesto no incomodan la piel y van a brindar total control al cuerpo de la persona, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Esto hace que la persona tenga una posición erguida, no va a dejar que la persona se canse si lo tiene por mucho tiempo, permite que la piel transpire ya que es una malla, tú puedes mirarlo, hacerle fuerza a la compresión que esta puede tener y ha sido una prenda diseñada exclusivamente para que la mujer de hoy tenga comodidad mientras está moldeando su cuerpo. ¿Qué es exactamente Power Net? Este Power Net es un material revolucionario, es una malla, una malla elástica que le permite a la piel transpirar mientras está ejerciendo la presión sobre la piel. Al poder la piel transpirar, esto no va a permitir que la piel sudore, que la piel tenga alguna clase de molestia, porque va a poder entrar y salir el aire y va a refrescar la piel. ¿Por qué el Angel Body Shaper es el producto más novedoso del mercado para reducir de peso y lucir espectacular? Primero que todo es un producto antialérgico, es con materiales medicados, recomendado por los esteticistas, por los cirujanos plásticos, recomendado para todo tipo de liposucción y cirugía estética en el cuerpo y el precio es también increíble. Pues déjenme darle otra razón porque Angel Body Shaper es el producto revolucionario que la hará lucir mucho mejor. Este producto la hace reducir solamente tres tallas en ocho minutos que dura en ponérsela, bueno ocho minutos o cinco minutos porque es facilísimo de ponérsela y de quitarla. Lo estamos viendo en las imágenes con las modelos, la facilidad, la comodidad, además que es súper sexy. Las muchachas y según los testimoniales que he visto hasta yo misma la usé, el Angel Body Shaper, que se siente como otra prenda más interior. Hola, las experiencias que he tenido con Angel Body Shaper son excelentes. Me he podido desenvolver muy bien en mi trabajo, poder ir al gimnasio, poder manejar, hasta me he subido en una moto y la comodidad es excelente. Me puedo manejar muy bien, moverme muy bien, mi cuerpo se ve muy bien, mis glúteos se levantan, mis senos se ven excelentes, estoy súper contenta. ¿Cómo ha sido tu experiencia usando el Angel Body Shaper? Porque yo sé que aparte de ser representante la usas, porque es también para hombres. Claro que sí. Es una prenda que, como lo decíamos anteriormente, no te genera ninguna molestia, ningún tipo de contraindicación, es muy cómoda, como tú lo decías. Es delicioso. Nosotros acostumbramos, tanto hombres como mujeres, a tener prendas debajo de nuestra ropa visible y son prendas que en ningún momento se van a notar cuando tú estés usándola, no te van a incomodar en el movimiento, te brindan una total satisfacción y tú sientes que estás siendo formado, que estás siendo remoldeado. Porque además de brindarte una buena posición y remodelar tu cuerpo, te tonifica los músculos, las partes flácidas. Es algo muy especial esta prenda. Bueno, les digo, hace unos años atrás, yo estaba contemplando el bypass gástrico y yo había tratado todo. Había intentado ejercicios, dieta y nada me servía. Hasta que descubrí el Angel Body Shaper. Con el Angel Body Shaper, solo unos minutos al día, puedo rebajar hasta tres tallas y lucir mejor. Desde que descubrí el Body Shaper, me siento increíble. Me siento más confiado, salgo más a menudo y hasta he conocido varias chicas. Gracias, Angel Body Shaper. Ahora estamos con nuestra modelo de Angel Body Shaper, que nos va a contar su experiencia personal con este maravilloso producto. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo van? ¿Cómo te fue usando este producto para reducir de peso? Pues la verdad, me encantó porque es una prenda muy versátil, bonita, muy útil. Además que tú la usas y no se nota en la ropa, no la sientes, la tela suave, los diseños son geniales. Y a título personal, mi trabajo es genial porque tengo que estar todo el tiempo en línea, mantenerme en forma y una buena manera de hacerlo es usar Angel Body Shaper. ¿Y es verdad que te fue fácil para ponértela? ¿Sencila? Sí, 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 no es difícil. Realmente sube fácil, es un poco apretada, pero pues se puede usar con facilidad. Queremos resaltar algo, es una prenda de material power net, de alto control. Quiero preguntarle, Isabel, ¿cómo te sientes con la prenda? ¿Te sofoca mucho calor? ¿Cómo te sientes? No, realmente es una prenda fresca, tiene la facilidad de que la piel transpire, entonces no me siento acalorada, me siento fresca, me siento relajada, me encanta usar la prenda. Y además tienes una chaqueta encima, no estás sudando. No, 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 me siento perfecta. El Angel Body Shaper es un producto que corrige los problemas de espalda. ¿Cómo te sentiste? ¿Te obligó a estar bien derechita para lucir mejor? Claro que sí, de hecho, si ven mis posiciones y todo el tiempo herguida, y me encanta porque todo el tiempo en mi trabajo tengo que estar en una muy buena posición y pues la faja me ayuda bastante. John, por favor explícanos por qué el Angel Body Shaper ayuda a que las personas estén bien derechas, bien. Esta función la cumple debido a que el Angel Body Shaper tiene unas varillas que le ayudan a soportar y a mantener la presión corporal, no va a dejar que la persona esté en mala posición, lo cual es malo para su salud y para su presentación personal. Esta es una de las grandes maravillas que tiene nuestro Angel Body Shaper. Isabel, Cristina, tú que tuviste la oportunidad de probarte estas prendas tan deliciosas y tan bonitas, muy sexys, ¿cuál fue el color que más te gustó? ¿Qué variedad de colores te probaste? Pues a mí realmente me encanta el negro, luce bien, además que recoge bastante, me da la impresión a mí personalmente, pero es más versátil una prenda de color piel porque te la puedes poner con más prendas, es más versátil, más funcional. ¿Y qué tal la piel? ¿Te da piquiña, te da ganas de estar rascando o algo? ¿Qué te sientes? Para nada, es una prenda muy cómoda y muy suave. Cuéntanos cómo fue esa prenda que te ayudó a subir los glúteos tan espectacular. Pues es una prenda realmente muy chévere, muy versátil porque pues cuando uno tiene su jean quiere que la cola se vea bien en posición y pues este panty es perfecto para hacerlo. Gracias Isabel, Cristina, por estar aquí con nosotros. Para finalizar con la modelo, por favor muéstranos cómo usas este maravilloso producto. Claro que sí, fue muchísimo gusto y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti. Me dio vuelta. ¿Qué tal? Muy bien. Bellísima, ¿no? Hermoso. Hermoso. Qué comodidad. Orma la cintura, la cadera, espectacular. Genial. Muchas gracias Isabel. Bueno, gracias. Que estés muy bien. Adiós. Así que ya lo saben todos, Angel Body Shaper, si quieren lucir mejor. Contáctenos, comprenla allá. Recuerde, el Angel Body Shaper cuesta solo 99 dólares y usted bajará 3 tallas en solo minutos. Llame ya por su Angel Body Shaper al 407-682-6744. 407-682-6744. O visite ya nuestro website. AngelBodyShaper.com 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 Gracias.